Bienvenidos al Morning Call de Análisis Bank Inter de hoy, 26 de junio de 2023. Bueno, la semana pasada por fin tuvimos esa corrección en bolsas que estábamos esperando y que es más lógica que esa inercia positiva que vimos la semana anterior, pese a tener a un BCE y a una Fed más beligerantes de lo estimado. En los últimos días volvíamos a tener a Powell en la comparecencia semestral ante el Congreso y el Senado, avisando de esa posible subida de 50 puntos básicos adicionales en próximas reuniones, al Banco de Inglaterra subiendo 50 puntos básicos en lugar de 25 y avisando también de más subidas, y lo mismo por el lado del SNB y del Norges Bank, ambos subiendo y advirtiendo de posibles nuevos endurecimientos. Con eso hemos visto caídas en el entorno del menos 1,4, menos 1,3, en el S&P 500 y Nasdaq en el acumulado semanal, y aquí en Europa una caída en el Eurostock 50 cercana al 3%. En próximos días la tónica va a ser similar en el sentido de que los bancos centrales van a seguir siendo los protagonistas. Se celebra en Sintra el foro anual de banqueros centrales que organiza el BCE, el Jackson Hall Europeo. Se celebra entre el lunes y el miércoles, pero lo más importante llegará el miércoles, porque habrá un panel que compartirán Lagarde, Powell, Ueda y Bailey, es decir, BCE, Fed, Banco de Japón y Banco de Inglaterra, en el que volverán a lanzar previsiblemente mensajes duros, muy similares a los que emitieron en sus reuniones oficiales que están muy cercanas en el tiempo, por tanto pensar en un tono muy divergente al que ya nos han venido mostrando resulta realmente complicado, no pensamos que sea así, sino que se van a mostrar combativos contra la inflación, sobre todo porque tenemos una economía más resistente de lo que habríamos esperado después de ese ciclo de subidas tan vertical que hemos vivido en los últimos meses. El propio título del evento es revelador, es algo así como estabilización macroeconómica en un contexto de inflación todavía volátil. Y será eso, la inflación, el segundo foco de atención a lo largo de la semana, a partir del jueves, se publican aquí en Europa los registros de IPC de junio. Vamos a tener un efecto base que nos va a ayudar, pero lo va a hacer en las tasas generales y no en las subyacentes, porque la tasa general en junio de 2022 tocó el 8,6%, pero la subyacente estaba en 3,7%. Lo previsible es que veamos en este registro de junio del 23 un retroceso en la tasa general que nos lleva al entorno del 5,6% desde el 6,1% anterior, pero una subyacente repuntando hacia el 5,5% desde el 5,3% anterior y por tanto veremos poco soporte por este lado también para las bolsas. También se publicará el deflactor del consumo americano, que es la medida favorita de la FED, pero pierde un poco de relevancia porque en este caso este registro es de mayo y ya conocimos hace unas semanas el IPC de este mes, de mayo en Estados Unidos. Vamos a ver aquí también a la tasa general retrocediendo un poco hacia 3,8% desde 4,4%, pero la subyacente anclada en el 4,7%. Además es una semana que viene cargada de indicadores. Tenemos muchos de sentimiento, el índice IFO de clima empresarial, la confianza del consumidor americano y muchos registros de confianza industrial, económica, servicios. Aquí también en Europa tendremos la tasa de paro en Europa anclada, sin grandes movimientos. El mercado laboral está sorprendiendo por su resistencia tanto en este lado del Atlántico como en Estados Unidos y en Estados Unidos también tendremos pedidos de bienes duraderos o variación de precios de vivienda que hicieron. Son indicadores relevantes pero van a pasar a un segundo plano porque lo relevante va a ser Sintra y la inflación y con unos bancos centrales que van a seguir duros, combativos contra la inflación y una inflación subyacente que se resiste a moderarse, lo lógico es que veamos un tono de corrección ligera a lo largo de la semana en las bolsas. Ahora bien, hoy en la sesión, en el inmediato corto plazo, los futuros anticipan una apertura ligeramente alcista y esto es porque en las últimas horas la tensión en Rusia parece haber amainado con esa retirada del grupo Wagner que estaba avanzando inicialmente hacia Moscú. Veremos a ver, hay que vigilar este frente pero de momento cae la tensión y los futuros anticipan una sesión a lanza, aunque en la semana con Sintra y los IPCs esperamos un saldo de ligera corrección. Muchas gracias por su atención.